Bueno, no pasa nada. Justamente es el ensayo, precisamente para eso están. Pero si os pasa en la gala, que yo ya es la última vez que os veo antes de la gala, a tope. Y lo más importante en esto es respect. Respect to me. Me da igual si al final me olvido de la corio, yo tiro. Tiro y aunque no la haga, la miro a ella si la puedo seguir. Y si no la puedo seguir, pues voy a mi rollo, ¿sabes? Es igual. Pero lo importante es defender la canción. La tenéis. O sea, la tenéis de sobra. Simplemente que, bueno, pues hay cosas que pasan y que tenemos que conseguir cosas que he apuntado. Que bailes creyéndote, o sea, las dos también, tú lo tienes un poco más en la mano, pero que el acting esté también bailando, ¿sabes? Y cuando no bailas y cuando no cantas también. Porque hay momentos que está cantando y bailando ella y tú estás al lado y has hecho así, pero no te lo has creído ni tú. O sea, si me haces así... Porque lo he hecho de mala leche. Ya, ya, ya. Pero pues mejor, quiero decir, si te sale la mala leche, a jugarla. Quiero decir, porque es respect to me, que es lo que hicimos el otro día aquí, ¿no? De respect to me. Puede ser... Yo creo que tenemos que jugarla en un momento, para no irmos todo el rato al enfado y tal, de hasta aquí, basta, chimpum, y luego... Estoy por encima de ti, cariño. ¿Sabes? Esta cosa muy de negra de... Sí, eso yo lo hago cuando dice lo de... Uy, ¿qué es eso? Sí. Porque como ella dice... Yo digo, tus besos como eran mías, pero ella dice, con mi dinero. Exacto. Exacto. Es que hay un momento que... Cuando estáis con los bailarines, les tenéis que vacilar. Ya, pero como le estamos bailando al aire... Da igual, ya lo tienen. Es un momento muy rara. Lo sé. Ayer cogí a Carlos de monigote y el pobre no sabía qué hacer, porque encima me cogía la pierna súper lejos. Y yo, Carlos, que me está desortigando aquí, claro. Un rollo que no voy a... Lo bueno es que los bailarines iban a saber lo que hacer. Claro. Entonces, vais a tener ayuda. Pero igualmente, la actitud y el acting es de... Te voy a vacilar, cariño. Y si te enfadas, porque algo no funciona o no estás, aprovechalo. Y aprovechalo porque esta canción te ayuda. O sea, si me estás cantando algo de amor, súper bonito, dulce, como perfect, ¿no? Y de golpe de razón te me enfadas, diría, pues vaya. Pero el respect, si te enfadas, es... ¡Basta! Aquí estoy yo. Noelia sabe bailar y si no sabe, me la suda. Porque yo quiero... Respect. Ahí está. ¿Qué? Respect. ¿Qué? Respect. No, no, este respect no me lo creo. ¡Respeto! ¡Ay! Este ha sido de me lo creo un poco más, pero... ¡Respeto! ¡Respeto! ¡Quiero respeto! ¡Quiero respeto! Sí que parece un milión. Te pinto de amarillo y ya. ¡Papo! ¡Banana! Simplemente eso. O sea, tenéis la canción que es pedazo bombón, que sí, que hay una coreografía muy difícil, que te cuesta bailar. Tíratelo a tu terreno. Igual que ella, hay momentos que de voz lo tira en su terreno, ¿no? Y dices, bueno, pues me lo juego más a la interpretación y te salva, el baile también tienes que hacerlo. ¿Sabes? Por ejemplo, Aretha Franklin, en esta canción la cantaba en una peli, y en la peli bailaba. Y la ves bailar y dices, no, señora que no sabe bailar. O sea, Aretha Franklin no sabía bailar. Yo me identifico con ella. Claro. Porque es como yo. Sí. Es como mucho, pero no bailas, no te muevas. Pero en esa peli sí. ¿Por qué? Porque tenía la actitud de... Que tengo que mover el culo. Muevo el culo, no lo sé, pero tengo la actitud. O sea, hay que ir ahí. Claro. Tienes que ir desde el minuto cero, la actitud de... Chaval, tú respect to me. You're kissing. Smetting and honey. ¿Sabes? O sea, tienes que darle al... Y pasa de ti. O sea, hay que darle ese rollo de negra de... No sé bailar, pero tengo el culo más grande que nadie. Eso sí, es verdad. ¿Vale? Entonces, quiero ver a Noelia que dice, aquí estoy yo. No sé bailar, pero me la suda. ¿Sí? Y Alba es lo mismo. O sea, tenéis que ir juntitas. Y cuando estás haciendo esto... Ya saco más teta y culo, ¿eh? ¿Tú no tienes teta y culo? Teta no. Bueno, pues la sacas. Lo tengo en el culo todo. Pues lo sacas para la teta, para afuera. Pero tiene que ser con actitud. Ya tenemos que estar con la actitud de... ¿Has sacado más hoy que la otra vez? Sí, pero estaba súper pendiente de... Vamos a hacerla, ¿sí? Quiero que la hagamos una vez, sin música, solo con la... solo con la voz. No hace falta que la cantéis tampoco, porque quiero que preservéis la voz. ¿Vale? Además, por esta escuela ya hay muchos virus que están viniendo conmigo y con otros. ¿En serio? Sí, hay resfriados, ¿no? Estas cosas. Aires acondicionados. Entonces, actitud primero. ¿Vale? Una plancha. Si no la queréis cantar, me la decís. La decimos de texto. ¿Vale? Pero sí que hacemos todos los movimientos. ¿Desde el principio del baile? Sí, 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 sí. Vale. Y... Vale, ahí ya no me he creído nada. No quiero que cantéis, pero sí que quiero acting. Entonces, yo soy la más cool del barrio y esto es como... Me estoy preparando para contarte qué quiero... qué quiero... Respect. No, no. ¿Qué quiero? Respect. ¿Qué quiero? Respect. Desde aquí. ¿Qué quiero? Respect. Respect. ¿Qué quiero? Respect. Ahí. Pues esto es desde ahí. Vale. Ahí. Y... Más. Da igual. Tira, aunque empieces mal. Tira. Y desde ahí. Mierda. Da igual. Tira. Perdón. Eh. Desde ahí. Me lo creo. Más. Más. No. Me ganó el día más. What you want. ¿Qué? Baby, I got it. Eso es. What you need. ¿Qué? Do you know I got it? All of my skin. ¿Qué? He's for all your respect. ¿Qué? Esto también. Hey, baby. Where you go? Hey. Mister. Mister. Ahí también lo quiero. ¿Eh? Ain't gonna do your own. Te estás dando el rollo a ella. Te lo doy yo. Ahí. Oh, I'm asking. Eh. It's for all your respect when you go home. Vamos. Ah. Yeah, baby. Fuera ese respect. Woppa. Eh. Despacio. Da igual. Mister. Da igual. Tú tira. Pero quieres actitud. No hay igual si nos equivocamos. Tú también, eh. Cuando yo no, estás dándole el actitud. And all I'm asking in return, honey. Esa. It's to give me my purpose when you get home. Eh, eh. Yeah, baby. When you get home. Ay, no se te vaya. Que no se te vaya. Esto es de enough, 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 enough. O sea, esto es de basta, chimpum, te pasas un puñado. O sea, esto es la cadera y todo va desde, ah, de que si me acerco te pego un, hace falta enfadarse, ¿eh? Sí, ya. Pero sí que es de, ovarios y, que te den, ¿vale? Venga, desde ahí. Desde que avanzáis. Eh, yeah, baby. When you get home. ¿Qué? Ah, ah. Eh, bueno, si no cantamos. Y aquí es de, bueno, cantar, cantar si queréis, pero decirla. Aquí no cantamos. Vale, pues no cantáis. Bueno, pues uno, dos. Y esto es de, esto es de, os lo marca, esto es un paso siempre de super sexy. Es de, mira lo que te has perdido, cariño. ¿Sí? Claro, mira lo que te has perdido, cariño. O sea, tenemos que jugar a eso. Vale. O lo que te vas a... ¿Eh? Yo quiero saber hacer eso. Esos son muchos años de negra que me he comido una negra yo. Y está dentro de mí. Yo por dentro soy negra. Venga, ese es el rollo. ¿Hacemos el... Desde arriba, desde arriba, caminad. Yo quiero que caminéis ya con el, ¿sabéis? Las que caminan de... ¡Ja! RuPaul. Vale. Soy RuPaul. Vale, me encanta. ¿Sí? Pues soy RuPaul. Vale, son drag queens. Ay. Ah, vale. Digo, ¿qué es? Perdón. Es eso. Vale. Areta a tope. Mega. Y... ¿Qué? ¿Te has perdido, cariño? Ajá. Eso. ¿Y ahí vais con el bailarín? Ah, demuéstrale lo que le has perdido. Esto no es tuyo nunca más. Uy, que me caigo. Sí, pero no me puedes apartar a uno así. Apártamelo bien. No, no, cuando lo tenga la empujaré. No, no, pero ahora también, aunque no esté. Pero de verdad, de actitud. ¡Fuera! No suelo pegarle a nadie. No, 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 no es de pegar, no es de esto. Es de, ja, quita, picho. Vale. Es de, ja, no me gusta. Además, es como media. Yo creo que la canción también hay momentos que no hace falta hacerla todo el rato enfadadas, sino es de sobradas. Es diferente, ¿sabes? Sí, sí. No es enfado, sino que es soberbia. Porque es de, estoy, te pongo los puntos sobre las sillas. Basta ya. Respect to me. No hace falta estar enfadadas. Y si no, no tienes el money, cariño, que es lo que tú quieres. Pues desde ahí. Vamos a hacer otra vez este trocito. Y mírate pa'lante ahora. No me mires a mí. Vale. Mírate a ti y crécete. Y, ah, más. Respect to me. Otra vez. No pasa nada. De arriba. No sé cuándo vas a empezar a hacer eso. Y, pam, pam, más. Soy la reina. Bueno, yo quedé. Da igual. Ah, ah. Ahora estás preocupada. Claro, porque no te gusta mirarme. Tengo cara de nabocio. Estoy mirándome así. Prefiero no mirarme porque luego. ¿Por qué te dices eso? Porque en el escenario no voy a tenerme a mí misma. La cara, digo. Prefiero mirarte porque miraré a alguien del público. Entonces, si tú haces eso. Pero el del público te va a estar mirando esa cara que tienes. Da igual. Vale. Mira a mí como si fuera el del público. Vamos a hacerlo. Es que no quiero distraerme. Sí, sí, sí. Tú mira a mí como si fuera el del público. ¿Vale? Y vamos. Vale, vale, vale. Si te haces todo el público. Claro, ¿ves? Es por eso. Porque hay gente del público que veo que me hace gracia su cara y tengo que aguantarme. Porque hay veces que lo veo así. Claro, entonces no miras al público. ¿Sabes? No miras al público. Mira hacia adelante. Mira hacia adelante. Cuando me da tiempo de mirar en un show, ¿eh? Claro. Si miras a uno del público, que en ese momento tiene que ser porque le dices, respect to me. O sea, lo dices a él. Si es por eso, respect to me. Pero si no, al frente. Vale. ¿Vale? Vale. O sea, bailando. Y con esa cara y esos ojos no puedes decir que soy un profe. O sea, no puedes. Vale. O sea, no. No, porque vengo yo, te pego un tetazo y te noqueo. ¿Entiendes? No. O sea, o te quieres más, o te gustas más, o te noqueo. ¿Vale? Te pego un tetazo. Oh, my gosh. No puedes. Es que mírame, ¿qué cara tengo? ¿Qué cara tiene Chávez? Chiquilla. Madre mía. Ay, la virgen. Hombre. Ay, Dios. ¿Vale? O sea, que... Yo he ido de tu botella y cial. Da igual, nos moriremos las dos. Vale. Digo, no sabía medicina. No sabía medicina, ¿no? No. No tengo medicina. Me alegro. Todavía. Lo siento. No, no, no pasa nada. ¿Vale? Otra vez. Esa actitud. No la perdamos. ¿Qué queremos? Respect. ¿Qué queremos? Respect. ¿Desde dónde? Desde aquí. Ah. Venga, que se note. Y... Ah. Da igual si vamos mal, me la suda. Dale ahí. Mira lo que te pierdes, honey. El bailarín. Dale. ¿Esto es lo que quieres? Tú no lo vas a tener nunca más. Get out. Get out. Ahí. I'm about to give you... Oh, my, my, me. And this one, so is my, my, me. The kisses. Entonces, los kisses sí que tiene que ser como algo súper sexy. Bueno. Porque es como, otra vez, vienes de ahí, le empujas y dices, tú quieres más kisses? Better than honey. O sea, te ayuda el hecho de que te ha dicho, pero tú lo que quieres es my body. Venga, dale. Y expúlsalo. Fa. Y... Who are you kisses? ¿Qué? Better than honey. Ahí. And guess what? ¿Qué? So is my money. It's my money. What I want to do for me is to give me when you get home. Hey, 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 baby. ¿Qué? When you get home. ¿Qué? When you get home. Pero ahora va esto. Pero ya, claro, es whip it to me when you get home now. Tú hacías, yeah, baby, whip it to me. Que da igual, da igual. Sí, pero digo que tú estabas haciendo esto. Y es esto. Primero va esto, que es lo que nos ha dicho, que no nos olvidemos. Y luego las caderas. No, al revés. ¿Al revés? Es así y luego empieza... Just a little bit. ¿Ya ves? Just a little bit. ¿Por qué he hecho eso? Da igual, lo siento. Vale, desde la caminata de arriba. Todo seguido. ¿Qué queremos? Respect. ¿De dónde? Respect. ¿De qué? Respect. ¿Y qué queremos? Ja, 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 ja. Respect. ¿Qué queremos? Respect. ¿Qué queremos? Respect. A ver, pero no puedes ir así a buscar respeto. Respect. Ah, respect. Y vamos. Ah, qué. Ah, qué. Ah, tú te quedas sin esta jamona de aquí. Eh. Ahí, a tomar por saco. Jam, ah. Y ahí, esto quieres fuera. Y... Uy, el que sé. Eh. Suérez, no hay. En qué es guay. ¿Qué? So is my money. All I want you to do for me is to give me one to go. ¿Qué? ¿Qué? Yeah, baby. ¿Qué quieres? Way little me. ¿Qué? When you get home now. A little bit. ¿Qué? Just a little bit. No, no, da igual. ¿Qué queréis? Acting. Venga, acting. Respect. Hey. Respect. Eh. Vale. La hacemos con música todo el rato. Da igual si nos equivocamos, pero todo el rato es actitud de... ¿Tú vas a poder conmigo? Sí. ¿Tú vas a poder conmigo? ¿Eh? ¿Tú vas a poder conmigo? A poder. ¿Tú vas a poder conmigo? Sí. No sé por calizar. ¿Tú vas a poder conmigo? Sí. A ver. Claro. Venga. Deméstromelo. Vale, pon la música. Venga. Es que soy muy poco. Venga. Antes de salir es... Os miráis y nos los vamos a comer con patatas. ¿Queréis que todo el escenario y toda la gente que os vea os tenga qué? Respect. ¿Qué? Iba a decir una obscenidad. Dilo. Da igual. Da igual. Dilo. Reproducir con nosotras. La F. Pues venga. Lo que queráis es que os respeten. Porque como quiere que seamos sexys al tener así orgullosas, digo, no sé. Me ha puesto por la cabeza. Pues nada. Pues mira, sí. No puedo perder nada más. Pero cuando tú quieras. Pero cuando yo quiera, claro. ¿Y cómo? Con respeto. Y como tú quieras. Claro. ¿Cuándo y como tú quieras? Sí. No cuando él quiera. Claro, es eso. Pues eso. Esa es la cosa. ¿Cuándo yo? Y ahora quiero. Y ahora no quiero y por eso te he hecho. Y ahora te digo, cántate las mañanas. Y ahora digo, ahora sí quiero. Ahora no quiero. Ahora quiero. Ahora no quiero. Respect to me. Ahí, respeto. Dale, ahí. Venga, Noelia, que se note. Crécelo. ¿Qué? 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 Tú la ayudas, ¿eh? Ahí está, ahí. Con la energía. Eso. Eso. Es por el irrespecto. Camo. Da igual, tira. Baby, when you came home. Da igual, tira. Mister. Eh. Ain't gonna do your own. Dáselo. Why you can't. Ahí, sonríele que te lo estás. Ain't gonna do your own. Eso. My sister's here. Oh, I'm my skin. Sí, ¿qué? It's for your respect when you come home. Dale, sí. Oh, baby, when you come home. Sí. Eso, sin guitar. How about she give you all my money. Pero. And all I'm my skin in return, honey. Esa. Give me my best when you get home. Yeah, baby. Sí. Muy bien. Ahí. And you're scared. Pa. Pa. Uh. Uh. Eso. Eso. Eso es la cosa. Y quita, bicho. No te quiero. Pa. Pa. Woo. You're kissing. Yeah. Yeah. Eso. And guess what. What? So it's not your money. Yeah, baby. All I wanted to do for me is to give me one. Hey. 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 Hey, baby. Hey. Baby, do me. Get him off. When you get home now. Hey. R.E.S.P.E.C.D. Find out what I'm ensuring. R.E.S.P.E.C.T. Take out. T.C.P.E.C.P.E.C.T. Ah, toma por saco. Sí, señoras Sí, señoras, solo hay un momento que vais Descoordinadas, que es en el este Pero todo lo demás está, ¿eh? ¿Y qué notáis cuando estáis en actitud? Uy, calor Claro, desnúdate Pero muy bien No, cuando estáis en actitud, ¿qué notáis? Muy bien, mucho más segura en cuanto a todo No piensas en los pasos, te salen solos Sí O sea, en la que estáis en actitud y en acting Sale solo O sea, está, está Solo tenéis que repasar la coreografía Varias veces para ir juntitas Y si por lo que sea os equivocáis Lo que sea es mejor parar y ver lo que hace la otra Para seguirla, o sea, pero con la actitud No de, sino de Te sigo ahora Y ya está, y si no retomo en el siguiente paso Pero Repasadla bastante por ahí La acting está Espectacular, pensar en eso Estoy aquí, baby A tope Y preservar la voz Solo, descansar Pero está súper guay O sea ¿Vale? Y en el conjunto también Pensar en This is me No vais a poder conmigo Estoy aquí, a tope Y este es mi momento Porque luego tenéis cada uno su momento de Y focalizar siempre para el frente O para un compañero Pero no estéis mirando al suelo Pero lo demás está ¿Os sentís bien? Sí ¿Qué te pasa, Alba? Nada, es que Lo teníamos tan, tan hecho Tan esto y que nos salga ahora Me parece tan guay Y me da tanta rabia Que no lo hayamos Que no lo hayáis podido ver bien Porque de verdad que nos saldría guay Pero lo veremos el miércoles Sí Y no solo lo veremos nosotros Lo que va a ver todo el mundo O sea, nosotros sabemos que lo podéis hacer Mucho Si no, no te lo pediría Te diría, bueno Si no pudieses hacer esto Vicky nos marcaría estas pasas Entonces si os los marcas Porque los podéis hacer Tú también Ya, ya Ah, sí ¿Sabes? Noelia, te voy a hacer una cosa Bailas Bailo No, no, no No, no No oigo nada No oigo nada No oigo nada Bailas Vale Noelia, bailas Sí Femult dice que soy Beyoncé Bueno Es la hermana guapa de Beyoncé Pero mi dos metros menos Ella también No te creas que lleva unos taconazos Soy más pequeña que yo Bailas Bailas Bailo, bailo ¿Tú te lo crees? Sí ¿Qué remedio me queda? No, remedio ninguno No, es que bailas Es que acabas de bailar Vale Y cantar ¿Tú pensabas que esto lo hacías? No Pues lo estás haciendo O sea, lo haces ¿Lo haces? En la orquesta no lo hacía mucho Pues en la orquesta Siempre hay que bailar El chacacha del tren Ya toreaba El chacacha del tren Yo bailaba Es que regusta de bailar Que no se da la luz Pues parece que el amor Es lo que yo bailaba En su dulce Bailaba Ahora mira lo que haces Ya no aguanto la pena Ahora haces esto Ahora haces esto Tiempo sin merce Tiempo sin merce Y ya está Era como una gigante Era ridículo Bueno, pues ahora estás haciendo esto 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 Y lo mandas al bailar A tomar por saco ¿Cómo te quedas, baby? Muy bien Y tú estás igual O sea, sobre todo Apoyaros cuando no baila la otra En plan Yes, sister I'm with you Yeah Sonoridad Total Y de aquí estamos Porque juntas podemos más Chaval A la mierda Me da igual Muy bien Disfrutarla mucho Disfrutarla mucho Es que es una canina para disfrutarla Es que es así O sea, tenéis Un pedazo de temas Tenéis el tema De The Queen of Soul Homenaje Homenaje Pues venga Disfrutarla Descansar la voz Y sobre todo Aplaudiros a vosotras, a mí Siempre Es cosa vuestra ¿Están buenas las medicinas? Lo digo porque a lo mejor me he quedado un poquito ¿El qué? ¿Están buenas? Si quieres No Ah, vale Es traumel No está muy bueno Ah, bueno, traumel es bien Sí Bueno, no está muy bueno Pero bueno Está bien Bueno La pobre tiene que beber agua Descansad Descansad de la voz Y así chiar Y Lo tenéis Disfrutadlo, tíos Lo tenéis Lo tenéis Ya no os veo hasta el miércoles Pero sobre todo Bueno, os veré por la gala Disfrutadlo a tope Tenéis el bombón Que os salga la negra que lleváis dentro